Y cuando hablamos de pesca artesanal, hablamos de gente que pesca no con el riel, sino con el aparejo y esas cosas, porque hay mucha gente que pesca a la antigua, digamos. Sí, bueno, y justamente en este relevamiento nosotros relevamos la cantidad de remos que tienen, espineles, tramayos, relevamos el tipo de embarcación, muchas de las embarcaciones son caseras y artesanales, digamos. Entonces de ahí también surge el tema de los registros, de las embarcaciones, cómo hacer para registrarlo. Ahí relevamos que muchas veces es muy costoso el registro y termina siendo el registro más costoso que la elaboración prácticamente de la propia embarcación. Entonces esos son algunos de los temas que, bueno, si bien nosotros fuimos pensando en el carnet, no fuimos con muchos temas para continuar trabajando. O sea que en principio la idea es esta, como lo venimos haciendo con varias producciones, fortalecer a ese grupo de productores y poder ayudarlos, o sea, contemplarlos dentro de lo que son las políticas de Estado. Y cada vez que hay un programa, porque son secretarías que son muy activas, las de producción de la provincia, tenemos agricultura, tenemos ganadería, hay capacitaciones que por ejemplo ahora surgieron para ganadería. Y nosotros necesitamos poder tener la vinculación con los productores, es en lo que ahora estamos trabajando, para poder hacerles llegar estos beneficios y que no se queden afuera, digamos, de todo lo que está sucediendo. Claro. Y el tema del registro de las embarcaciones, porque cuántas veces sabemos que Prefectura secuestra embarcaciones por no tener un registro, incluso las medidas de seguridad, porque los artesanales, los pescadores, a veces, como vos decís, fabrican ellos la embarcación y a veces puede ser riesgoso también. Sí, definitivamente. Y son temas que ya te digo, el grupo mismo lo planteó, partiendo desde el conocimiento de la ley de pesca en sí, que vamos a estar realizando algunas capacitaciones para poder formar a este grupo y a todos los interesados. Así que tenemos un gran trabajo por adelante, pero muy contentos porque sabemos que este grupo, que comenzamos con cuatro, después nos encontramos prácticamente con quince y sigue creciendo el número, están muy receptivos y quieren, digamos, formarse y recibir esta información. Así que tenemos un arduo trabajo por delante. ¿Y cuándo sería, digamos, el comienzo de capacitaciones? ¿Están en la organización recién comenzando? Sí, nos encontramos recién en la organización, así que todavía en eso no tenemos avances. Lo que sí hemos realizado varios avances en lo que respecta a la inscripción de monotributistas sociales. Esto lo comenzamos más que nada por el apoyo a lo que es el sector de manualistas y artesanos, muchos de los que participan de las instancias de feria municipales. También hay muchos músicos, artistas en general que dan talleres, por ejemplo, y se encuentran ante la necesidad de tener que facturar por los servicios que ellos brindan, además de los otros beneficios que te brinda una inscripción, digamos, como es tener aportes o tener una obra social. Entonces nosotros, si bien todavía la oficina de ANSES está en trámites, nosotros comenzamos lo que sería la solicitud para la inscripción de 25 personas al régimen de monotributo social. Esa inscripción luego de varios meses, digamos, de trámites, la logramos. O sea que ya tenemos un grupo de monotributistas sociales que ahora se encuentran en proceso de inscripción en ATER y después en lo que sería el municipio. Pero la primera instancia de ANSES con el monotributo social ya estaría cubierta. Así que estamos muy contentos, digamos, en ese sentido de poder ayudar y acompañar en la regularización a 25 trabajadores de la economía social. Eso es lo que me decías fuera de cámara que estaban precisamente en ese tema, ¿no? Con ATER y todas estas cosas. Claro, representa también para nosotros como gestión un gran aprendizaje, digamos, que estamos realizando porque, bueno, son trámites por ahí que son nuevos, que no son exclusivamente nuestros, pero más allá de que no es exactamente nuestra tarea, nosotros sabemos que es una necesidad que tiene la gente y estos trabajadores los vamos a acompañar porque, pues, para eso estamos, digamos, aquí. Así que, bueno, los estamos acompañando ahora en eso, averiguando, asesorándolos y, bueno, y de a poco entendiendo cómo funciona el procedimiento. Así que también un saludo a ATER que hoy nos recibió en sus oficinas para brindarnos información. Bueno, qué importante es todo esto porque, como decías vos, no solo legaliza, sino que da la posibilidad de que sus derechos sean escuchados, como en este caso tener una obra social, estar encriptos, en caso de los pescadores tener sus embarcaciones, porque prefectura constantemente está patrullando por seguridad y todas estas cosas que hacen que uno se sienta más seguro de su profesión y trabaje con más comodidad y libertad, ¿no? Sí, permitir incluir a estos trabajadores. Por ejemplo, estamos muy contentos porque algunos de los manualistas y artesanos que vienen trabajando con nosotros fueron preseleccionados para participar de Manos Entre Rianas, que es este programa de la provincia de Entre Ríos. Hacia rato que no se realizaban incorporaciones, así que estamos muy contentos que San Josecinos y San Josecinas ahora van a formar parte de lo que es Manos Entre Rianas, van a realizar un ciclo de capacitaciones que dura tres meses, con el acompañamiento de provincia, obviamente todo a distancia, porque es a lo que nos lleva la pandemia, digamos, pero van a recibir sus capacitaciones y al término de estas capacitaciones poder formar parte de lo que es Manos Entre Rianas, de la misma manera las becas Sostener Cultura, hubo algunos seleccionados, así que estamos contentos en ese sentido, que todo el acompañamiento que se está realizando desde las diferentes áreas y coordinaciones del municipio, digamos, llega a este sector de trabajadores de la economía social y logramos, digamos, que puedan mejorar su situación. Eso es, está bien. Natalia, ¿algo más que nos quieras comentar? No, por ahora eso sería todo. Después ya te voy a avisar cuando avancemos, digamos, con las otras producciones para ponerlos al tanto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.